¡Arriba, narizotas! ¡Esta me la pagarás, hijo de puta! ¿Ah, sí? Ah, sí, desde luego, yo nunca olvido una cara. ¿Ah, no? No te lo advierto, te voy a partir los dientes, maricón romano. ¡Cállate, cerdo judío! ¿A quién llamas judío? Yo no soy judío, soy samaritano. ¿Samaritano? Este sector es el sector judío. ¿Y eso qué importa? Dentro de uno o dos días, todos muertos. A ti no te importará, pero a nosotros sí que nos importa. ¿Verdad, querida? Desde luego. Según lo estipulado, para la ocupación romana tenemos derecho a ser crucificados en un sector totalmente judío. Los fariseos lejos de los saluteos. Y los morreros, es verdad, es verdad. Bueno, 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 esto se arregla enseguida. Que levanten la mano los que no quieran morir en este sector. Bien, el siguiente.